Música Yamaha Krypton 110, motor monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, 110 centímetros cúbicos, 8 caballos de fuerzas a 7500 revoluciones por minuto. Velocidad máxima 95 kilómetros por hora, alimentado por carburador, encendido CDI, arranque eléctrico y a pedal, transmisión 4 velocidades, faro delantero halógeno, llantas de aleación, freno delantero disco y trasero tambor, neumático delantero medida 70-90-17 y trasero 80-90-17, suspensión delantera horquilla telescópica y suspensión trasera doble amortiguador. Tiene un peso de 103 kilos y un tanque de 4.2 litros que nos da una autonomía de 39 kilómetros por litro con un consumo de 165 kilómetros. Y su precio final es de 339 mil pesos, dependiendo la concesionaria donde lo vayamos a comprar. Honda Way 110S, motor monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, 109,1 centímetros cúbicos, 9,3 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto. Velocidad máxima 90 kilómetros por hora, alimentada por carburador, encendido por CDI y arranque eléctrico y a pedal, transmisión 4 velocidades, faro delantero halógeno, llantas a rayo en la versión base y en la versión full de aleación. Ambos frenos son a tambor. Neumático delantero, media 70-90-17, trasero 80-90-17, suspensión delantera horquilla telescópica, trasera basculante de doble brazo con doble amortiguador hidráulico, peso 101 kilos, tanque 3.7 litros. Consumo, 210 kilómetros, autonomía, 55 kilómetros por litro. Precio, versión base, 275 mil pesos, versión full, 330 mil pesos. Guerrero Trip G110, motor monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, 108 centímetros cúbicos, 7.3 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto. Velocidad máxima, 85 kilómetros por hora, alimentación por carburador, encendido CDI, arranque eléctrico y a pedal, transmisión 4 velocidades, faro delantero halógeno, llantas a rayos, frenos delantero y trasero a tambor. Neumáticos, delantero 80-117, trasero 80-114, suspensión delantera horquilla telescópica, trasera doble amortiguador, peso 100 kilos, tanque de 4 litros, consumo 160 kilómetros y una autonomía de 40 kilómetros por litro. Precio final, versión base, 171 mil pesos y en la versión full, 189 mil pesos. G117, motor monocilíndrico, de 4 tiempos, refrigerado por aire, 107 centímetros cúbicos, 7.2 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto, velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, alimentada por carburador y encendido por CDI, arranque eléctrico y a pedal, transmisión 4 velocidades con hebreo y automático, faro delantero halógeno, llantas a rayos o aleación en la versión full, freno a tambor en las dos ruedas, neumático delantero 60-117 y en el trasero 80-114, la suspensión delantera horquilla telescópica y en la suspensión trasera doble amortiguador. Tiene un peso de 100 kilos, un tanque de 4.1 litros que nos da un consumo de 160 kilómetros y una autonomía de 40 kilómetros por litro. En la versión base, su precio final es de 157 mil pesos y 172 mil pesos para la versión full. Corben Energy 110, motor monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerador por aire, 107 centímetros cúbicos, 6,6 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto, tiene una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora, alimentada por carburador, encendido CDI, arranque eléctrico y a pedal, transmisión 4 velocidades, faro delantero halógeno, frenos a tambor en las dos ruedas, neumático delantero tiene la media 2.50, rodado 17 y en el trasero 80-114, la suspensión delantera es por horquilla telescópica y la trasera de doble amortiguador. Tiene un peso de 93 kilogramos y un tanque de 3 litros, su consumo es de 120 kilómetros con tanque lleno y autonomía nos da 40 kilómetros por litro. En la versión base vale $155.000 pesos y en la versión full $170.000 pesos. Sanela CTB 110, motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, 107 centímetros cúbicos, 7,2 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto, velocidad máxima de 75 kilómetros por hora, alimentación por carburador, encendido CDI, arranque eléctrico y a pedal, semiautomática de 4 velocidades, faro delantero por led, llantas a rayos, frenos a tambor en las dos ruedas, neumático delantero medida 2.50, rodado 17, trasero 80-114, suspensión delantera horquilla telescópica hidráulica y trasera doble amortiguador hidráulico. Tiene un peso de 92 kilos, un tanque de 3 litros que nos da un consumo de 185 kilómetros y una autonomía de 60 kilómetros por litro. En la versión base tiene un precio final de $155.000 pesos y en la versión full de $163.000 pesos. Brava Nevada 110, motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, 106 centímetros cúbicos, 6,8 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto, velocidad máxima 80 kilómetros por hora, alimentada por carburador, encendido CDI, arranque eléctrico y a pedal, transmisión 4 velocidades, faro halógeno, llantas a rayos, freno a disco, delantero y trasero a tambor. El neumático delantero medía 2.50, rodado 17 y en el trasero 80-114. Suspensión delantera es por horquilla telescópica y la suspensión trasera es un doble amortiguador. Tiene un peso de 87 kilos y su tanque es de 4 litros que nos da un consumo de 270 kilómetros y una autonomía de 67 kilómetros por litro. Su precio final, la versión base es de 149 mil pesos y la versión full de 168 mil pesos. Bueno y en el último top tenemos a la motomel Blitz 110, motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, 110 centímetros cúbicos, 7 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto, velocidad máxima 75 kilómetros por hora, alimentada por carburador, encendido CDI, arranque eléctrico y a pedal, transmisión 4 velocidades con hembraje automático, faro delantero halógeno, llantas de rayos o aleación versión full, freno a tambor en las dos ruedas, neumático delantero medía 2.50, rodado 17 y en el neumático trasero 80-114. Suspensión delantera es por horquilla telescópica y en la suspensión trasera doble amortiguador. Tiene un peso de 98 kilos y un tanque de 3.8 litros que nos da un consumo de 180 kilómetros y una autonomía de 48 kilómetros por litro. Su precio versión base es de 137 mil 900 pesos y en la versión full es de 168 mil 900 pesos. ¡Suscríbete al canal!